Largaron la primera carrera, premio, Tarzan, salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera del siete, Chamigones, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el dos, Cocohiven, al pescuezo en el medio corre el cuatro, Calabaza, a medio cuerpo por fuera del seis, Hípico, a un cuerpo corre el uno, Don Isoldo, a la cabeza por fuera corre el número ocho, Alting, a tres cuarto cuerpo por dentro viene corriendo el tres, American Tiger, adelante corre el siete, Chamigones, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el número seis, Hípico, a la cabeza dentro el dos, Cocohiven, a tres cuartos de cuerpo por fuera corre el ocho, Alting, a dos cuerpos viene corriendo el cuatro, Calabaza, a medio cuerpo el uno, Don Isoldo, en el medio mejorando el tres, American Tiger, los de la primera, ya están en la recta final, por dentro el siete, Chamigones, un cuerpo y cuarto, lo sigue el dos, Cocohiven, tercero por fuera corre el ocho, Alting, adentro viene corriendo el nueve, Estrella B junto con el tres, American Tiger en los últimos trescientos metros, siempre el número siete, Chamigones, dos cuerpos y medio, lo sigue mañereando el ocho, Alting, adentro Cocohiven, por fuera corre el tres, American Tiger, abierto el uno, Don Isoldo en los últimos setenta metros, el siete, Chamigones a los últimos cuarenta metros, da punta, apunta el siete, Chamigones gana la primera, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.